¡Los dos! Soy un tipo de amigos Atado de la selva y ser un amigo Soy uno más, uno más altos En busca de ser feliz, me beso igual Y con el tiempo de caminar, fui aprendiendo Ahora sé que puedo llegar, si me dan tiempo Un golpe de suerte, espero despierto Igual que un espía en la oscuridad Espero volver a encontrar Un golpe de suerte, podría cambiar El tiempo perdido Que llene el nacido, que de casi ayer Al partir Palmas, conmigo Me gustaría escuchar a la quinta Gritando Un golpe de suerte eres tú Un golpe de suerte eres tú Un golpe de suerte Un golpe de suerte Un golpe de suerte Prohibido verte, prohibido amarte Esta es mi suerte, prohibido quererte Prohibido tocarte Y no me importa Si está prohibido Porque a tu lado yo me siento libre Me siento vivo No olvido el beso que nos sofoca No olvido el busco que te da en la boca Tú se castigo Lo siento y por eso te digo Amame Amame Y deja que murmuren a tu alrededor Y deja que murmuren a tu alrededor Sabes que Quien puede con dedo ocultar el sol Dario un pecado si no hay pecador Y por amar y por amar Y por amar y amor No tengo que pedir Perdón Perdón Amame Amame Que diga lo que diga Como se hace más Díame Que tú y yo sabemos Como está Esa locura que hay entre los dos Se multiplican el corazón y el dolor Los besos, las miradas, las caricias fuera de tu sol Ámame y deja que murmure el agua del devol Sabes que, que puede con un dedo pulgar el sol No hay un pecado, si no hay pecador Ámame, por amarte amor, no tengo que pedir Perdón Perdón Muchas gracias Buenas noches, Viña, ¿cómo están? Thank you very much I'm very happy for being here with you Eso es para ti, Robby Privilegio en inglés no lo sé decir Pero no es necesario decir que es un privilegio para mí Para un montón de artistas que han nacido en esta tierra Y que queremos que este festival siga abriéndonos la puerta Para estar con lo mejor que nos ha pasado Tener este público para nosotros solos Y para compartirlo con todo el mundo Y para recibir este aplauso que nos hace sentir muy felices Hasta siempre, buenas noches Estoy desjurado, es cortito lo mío El show es cortito ¿No les parece que es una noche romántica hoy día? Que estamos en verano todavía ¿No les parece que podríamos bajar la luz de la quinta? ¿No les parece que podríamos dar un gran grito para todo el mundo? ¿No les parece que podríamos darnos un abrazo rico? Darnos un besito en la boca Con el primero que tengan al lado Señora alcaldesa, la veo sola, fíjese Tengo unas ganas de ir a donde está usted ahí Y cantarle esta canción que dice ¿Qué no daría? Puedo darte este techo Lleno de estrellas Todo el cielo Aunque suene imposible Si me lo pides Si me lo pides Yo me atrevo Estas ganas de amarte Multiplican Lo que siento Que no daría Por tener Toda mi vida Que no daría yo por ti Porque estuvieras Tendiendo fuego en la luna O que juegue de viento Y deje los mares Sin espuma Y deje los mares 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 Que no daría yo por ti Y deje los mares Y deje los mares Y deje los mares Y deje los mares Que no daría yo por ti Porque estuvieras Tu, 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 tu a mí A mí me gustaría compartir ese aplauso tan bonito que me han dado Con estos nueve musos que me acompañan hace 21 años Una banda que es mi otra familia Que es la que se lleva el 80% de mis utilidades Particularmente el tema de Tlarangua Hace 21 años atrás Para ti Para ustedes Yo ya quería ser cantante Yo ya quería estar acá Y cantaba así Bésame, bésame, bésame Para Hace 21 años atrás El aplauso y el grito era mucho más grande Vamos a repetir Bésame, bésame, bésame Oye que me está yendo bien Como la primera vez Ámame, ámame, ámame No digas nada Sin condiciones Y sin promesas Sin reprocharnos Tan solo amarnos Bésame, bésame, bésame Como la primera vez Amame, ámame, ámame No digas nada Quiero sentir tu cuerpo Junto a mi cuerpo Quiero sentir tu boca Junto a mi boca Ese amor prohibido No podía arrancarlo No podía arrancarlo De mi pez unido Me trae de labores Buscando el olvido Pero siempre llevo Tu recuerdo Ese amor prohibido Ese amor que duele Nos llevo rendido Y me está matando Si tú no estás conmigo Y si tú no estás conmigo Es amor prohibido No willingness No puedo No puedo Pero siempre llevo Por el cuerpo Vivo Ese amor prohibido, que me está matando. ¿Qué puedo hacer si tú ya no me amas? Puedo llorar y gritar no te vayas, por ahí están tus maletas cerradas y abiertas tus alas, de tanto amor, soledad en sus sombras. Mi corazón inundado se queda, parando, 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 sin ti, sin ti. Quiero yo liberar mi corazón, quiero sentir el juego de tu amor, quiero sentir que somos solo uno, tú y yo, y nada más. Quiero yo liberar mi corazón, quiero sentir el juego de tu amor, quiero sentir tu piel, tu compañía, que ya les sirvía de nadie más. Me hace falta tu amor, me hace falta tu amor, me hace falta tu amor, me hace falta el valor devolverte. Me hace falta tu amor, 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 Y eso te estoy empezando Alcaldesa, esto es para ti Olvídame, palmas del monstruo, arriba de la cabeza Quiero leer Venimos buscando de a poco, leños para ser rogueras Con un plono lógico rumbo, noche de luna morena Fuimos, palma palmo, preparándonos para la fiesta Fuego, fuego y vuelta, con una fusión a toda orquesta Muslo contra muslo, beso y piel, hasta el amanecer Dame palmas Fuego, puro, fuego, en llamarada subiendo hasta el cielo Fuego, puro, fuego, voy consumirlo sin hacer de nuevo Fuego, fuego, puro, fuego, en llamarada subiendo hasta el cielo Fuego, puro, fuego, en llamarada subiendo hasta el cielo Fuego, puro, fuego, sin hacer de nuevo Fuego, puro, fuego, en llamarada subiendo hasta el cielo Fuego, puro, fuego, voy consumirlo sin hacer de nuevo Fuego, puro, fuego, en llamarada subiendo hasta el cielo Fuego, puro, fuego, puro, fuego, voy consumirlo sin hacer de nuevo Fuego, puro, fuego, en llamarada subiendo hasta el cielo Gracias, muchas gracias Voy a hacerlo súper cortito para que nos vayamos a acostar temprano Pero igual me encanta estar acá Quizás en cuántos años más voy a volver a estar aquí Ok, 30 segundos para gritarme todo lo que quieran Gracias, yo también te quiero Hágame un bolero porque voy a bajar a la platea ¿Tengo un ritmo de bolero? ¿Me permite? Les voy a pedir por favor Que sean un poquito cautos en sus expresiones corporales Es que esta canción la voy a cantar para allá Para allá, para allá, para allá Espera, 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 déjame pasar para allá Lo que pasa es que vi un poquito sola a la señora alcaldesa Pero igual representación de todas las mujeres que están hoy día Le quiero cantar Ábreme esta sillita aquí Ahí está Igual no te pase el rollo, Virginia Hagan ustedes todo en la Quinta Vergara una cosa así como Dicen Que yo estoy medio loco por tu amor Que no haces otra cosa que pensar en mí Que bendiciones eso dicen Que bendiciones eso dicen De nosotros dos Dicen Que perdimos la vergüenza para amar Que no es envidia Que no es normal nuestra manera de mirar Que bendiciones eso dicen Que bendiciones eso dicen De nosotros dos Es envidia Es envidia Lo que siente la gente Es envidia Porque no sabe amar Es envidia Declarar que no es algo Que te tome la mano Y te quiera besar Y te quiera besar Eso dice Es envidia Es envidia Lo que siente la gente Cállense Público Es envidia Porque no sabe amar Eso dice Es envidia Declarar Mírame Que no es algo Que te tome la mano Y te quiera besar Es envidia Lo que siente la gente Es envidia Porque no sabe amar Es envidia Declarar Declarar Que no es sano Que te tome la mano Y te quiera besar Eso Olvídame Dice Que te tome la mano ¡Gracias! 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 ¿Sabes? Creí que te olvidaba y que a mis oídos tu voz se me olvidaba dicen que el tiempo cura todo mas mis heridas nos sanan y yo sigo aquí pensando en ti y vivir sin ti ha sido un clodo invierno que nunca pasa yo no fui capaz de levantar el vuelo poder ser feliz sin ti no sé olvidarte no sé olvidarte no sé olvidarte no sé olvidarte yo no fui capaz de besar tus manos porque sólo de ti aprendí amarte tan sólo si amarte fuera de toda razón y sin ti y sin ti ha sido un clodo invierno que nunca pasa y sin ti no sé olvidarte no sé olvidarte no sé olvidarte tan sólo tan sólo si amarte fuera de toda razón Yo no fui capaz de levantar el duelo Poder ser feliz Yo no fui capaz de besar tus labios Porque solo de ti aprendí Amarte, tan solo si amarte Fuera de toda razón Amarte, tan solo si amarte Fuera de toda razón Amarte, tan solo si amarte 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 Gracias.